¿Cómo conectar tu fotocélula o fotocontrol para un control automático eficiente? Atención, es importante recordar que las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un electricista calificado y seguir las normas de seguridad para evitar cualquier riesgo. Para conectar una fotocélula o fotocontrol, sigue estos pasos. Número 1. Asegúrate de que la alimentación eléctrica del circuito esté desconectada antes de comenzar a trabajar. Número 2. Localiza los terminales de entrada y de la fotocélula o fotocontrol. Estos suelen estar marcados como L, carga, y N, neutro, y los cables identificados con colores, en el packaging del dispositivo. Número 2. En mi fotocélula el color negro es la linea, y el blanco es el neutro o común. Número 3. Localiza en los terminales de salida de la fotocélula. También están marcados en el packaging del fabricante. Número 4. Conecta los cables de alimentación eléctrica al terminal L y N de la fotocélula o fotocontrol. Número 4. Asegúrate de que los cables estén conectados correctamente y ajustados firmemente. Número 5. Conecta los terminales de salida de la fotocélula o fotocontrol a los terminales de entrada del dispositivo que estás controlando, en este caso una dicroica, luminaria. Número 5. En mi fotocélula el cable de color rojo es la salida, donde se debe conectar el bombillo, foco, lámpara, o como sea que le llames. Número 6. Yo conecte el cable marrón de la alimentación, 220 voltios, junto con uno de los dos cables de alimentación de la dicroica, y el cable blanco de la fotocélula. Recordemos que el cable blanco es el común. El último paso de la conexión es el otro cable de la alimentación a el cable negro de la fotocélula. Recordemos que el cable negro es la entrada de los 220 voltios de la red. Ahora aisla bien todos los cables que has conectado y verifica que esté ajustado firmemente. Número 6. Enciende la alimentación eléctrica del circuito y ajusta la sensibilidad de la fotocélula si es que la tiene. Hay algunas marcas que no poseen esa opción. Hay algunas marcas que no poseen esa opción. Hacen abacach. Hacen abacach. Hacen abacach. Loеди la cocina.